y compañeros de la pesca coloicín tengan a ustedes muy buenos días con estas bonitas imágenes de la bella ciudad de manta la capital del atún vamos a dar inicio este nuevo vídeo invitándoles a todos a que nos sigan en nuestras páginas den like y compartan vamos hoy día a indicarles capturas que ustedes no han visto nuestros vídeos con esto les decimos muy buenos días bienvenidos bienvenidas y ya saben con todas las capturas regresamos captura 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 estamos haciendo un poquito de pesca de fondo viendo acá en la ciudad de ecuador estamos afuera de santa marianita despacio despacio y bueno esta vez subes y esa mayonesa el primer pescado de dorita ahorita con más captura regresamos captura captura compañeros de la pesca haciendo un poquito de pesca de fondo con los compañeros acá en la ciudad de manta y pero puede ser más es que lo baje suave no más, suave no más eso ya estamos casi cerca ay, se pira para que le ayude a casa a jalar la pescados y no 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 alzalo alzalo y esa mayonesa de a dos si lo puede creer todavía mira la cámara cómo está bien con más captura regresamos, síganlo jajajaja allá viene otro allá viene otro es un doble el camutillo es gigante vea el camutillo esos son los camutillos un bagre con más captura regresamos síganlo cuando llegue acá saca el hilo para que no te vayas enganchar ya por lo menos pescate uno yo creo que la llena a mí para mí a ver de cuántas cuatro 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 cuanta cuatro ¡Captura señores con Luisín! ¡Belleza mayonesa! ¡Activate! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Doblete! ¡Ah! ¡Cabrilla! ¡Esta está buena! ¡Mira esta cabrilla acá! ¡Está cabrilla! ¡Parguito! ¡Ah! ¡Quita la piedra! ¿Te enganchaste? ¡No, no, no! ¡Belleza mayonesa! ¡Captura! 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 ¡Con más captura regresamos! ¡Díganlo! Hacemos una pausa en este video para invitarles a Luisín Fishing Store. Está ubicado en la ciudad de Manta, Nuevo Tarqui, Los Contenedores. Vayan por ahí, tenemos de todo un poco, desde cañas, anzuelos, carretes, bueno, de todo un poco por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Belleza mayonesa! ¡El famoso Cholo! ¡Tienes un cholo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muevan la mano, muevan la mano, porque ese es carita, espera que suave, ahí no me suave, eso, esa es, usted le viene el taco, belleza mayonesa, bueno, parece que le pico algo a Toñito por acá, vamos fuera de San José, último ya vean, no sé si es bueno, sáquelo, 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 dígale, captura, 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 eso, ahí está Toñito, eso, ahí está, veanlo, va a comer todo eso, mire, justo se salió, justito, bueno, ahí está la captura, haciendo un poquito de pezca de fondo aquí, con más captura regresamos, dígalo, eso, ahí, salude, 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 ahí estamos, los mejores bolos de manta, ese es el bolero, los famosos bolos cremosos de manta, hola amigos, les saluda Luisín Gómez de Compañeros de la Pesca con Luisín, para invitarles al primer torneo mundial del atún a realizarse acá en la ciudad de Manta, Manaví, Ecuador, yo ya me estoy preparando, y compañeros de la Pesca con Luisín, así estamos llegando a la parte final de esta nueva aventura de pesca, espero les guste este video, ya saben, denle like y compartan, no se olviden de dejarnos sus comentarios de qué parte del mundo nos están viendo para que en el próximo video saludarles, un fuerte abrazo desde Manta, la capital del atún, bendiciones para todos, dígalo. Gracias por ver el video.